Hola mis amigos, qué gusto saludarles una vez más. Gracias por hacer posible este encuentro. Hoy disfrutaremos de la refrescante voz de un joven cantante, guitarrista y compositor. Conoceremos curiosidades musicales vinculadas al pop y estableceremos contacto con el Centro de Cuba para comunicarnos con la cantante Liz Castillo. Está todo listo para pasarla bien, así que acompáñenme al Compás de la Noche. Él es un músico autodidacta que a pesar del corto tiempo que lleva su carrera en solitario, ha logrado ubicar varios éxitos en la preferencia del público. Al Compás de la Noche, Omar Bali. Creo, cada día que te veo, que estoy en el universo, mirándote a lo lejos. Sé que el conflicto de tus besos se resume en un secreto, en las dudas y en los hechos. Quisiera ser los días de tu calendario, llévame a la luna con solo tus labios. Quisiera una vida por siempre a tu lado, ser la historia que nunca he contado, ni a los años, ni al pasado, quisiera controlar la ilusión de tu mirada, el sentido de tus palabras. Quisiera controlar el deseo de tu cama, junto a ti cada mañana. Soy casi un peregrino en el camino, en busca de otros sitios, en el olvido. Quisiera ser los días de tu calendario, llévame a la luna con solo tus labios. Ni a los años, ni al pasado, quisiera controlar la ilusión de tu mirada, el sentido de tus palabras. Quisiera controlar el deseo de tu cama, junto a ti cada mañana. Sé que el destino me lo ha prohibido, sé que el destino me lo ha prohibido, en esta historia queda un corazón herido, pero al menos lo ha vivido. Quisiera controlar la ilusión de tu mirada, quisiera controlar la ilusión de tu mirada, el sentido de tus palabras. Quisiera controlar la ilusión de tu mirada, quisiera controlar el deseo de tu cama, junto a ti cada mañana. Quisiera vars Quisiera Y tengo a mi lado el invitado especial de esta noche Que se dio a conocer precisamente con el tema que acabamos de disfrutar Quisiera ser, bienvenido Omar Bali al Compás de la Noche Muchísimas gracias por la invitación Gracias a ti por venir, por acompañarnos durante esta media hora de televisión Y por complacer a muchísimos televidentes que han solicitado tu presencia junto a nosotros Omar, todos sabemos ese apego que sientes por un instrumento como la guitarra Y por eso tus inicios tienen mucho que ver con bandas de rock y todas esas cosas ¿Cómo fue la transición hacia la música popular bailadora? Bueno, mis inicios fueron, como vienes diciendo, como guitarrista Soy de formación autodidacta Y poco a poco fue entrándome la necesidad de seguir superándome Toqué muchísimo en festivales de rock Entonces tengo la suerte de empezar a fusionar la música con otros artistas Como Maite de la Frontera, Alain Daniel Y tengo la suerte de caer en la agrupación de Jaila María Monpié Fui fundador de su grupo desde el 2006 hasta casi el 2013 ¿Cuáles fueron entonces tus motivaciones para crear luego tu proyecto propio, defender tus canciones? Muy sencillo, me comencé a sentir la necesidad de que era cantar Y conozco a mi profesora de canto, Robertina Morales A la cual, donde quiera que esté, siempre le mando un saludo Muy conocida, Robertina Sí, buenísima, es mi segunda madre Y comienzo a formarme como cantante ¿Sabes? No, entré desde cero Y con el paso del tiempo fui superándome Hasta que, bueno, comienzo a componer Ya empiezo a componer mis canciones Y digo, bueno, este es el momento de arrancar Y salió Quisiera Ser Y arrancaste finalmente Quisiera Ser fue tu primer disco Es el mismo título que lleva la canción con la cual iniciamos hoy nuestro programa Háblame de ese material, Omar Y de las satisfacciones que te reportó ese fonograma Es una gran bendición Como fue la primera canción que compuse Es una canción que es mi vida En letras Le tengo muchísima gratitud Porque me abrió las puertas de lo que hoy estoy logrando hacer Que es un camino, el camino de la música es infinito Una canción producida por Jesús Zincruz Un excelente productor musical Junto a un video realizado por Jeandro Tamayo Un grandísimo realizador de aquí de nuestro país Una canción que me abrió muchísimas puertas Gracias a esa canción ¿Sabes? Estoy dando pasitos cada día Y todas las que faltan Bueno, es que actualmente el video aquí resulta Una plataforma importantísima para la promoción De nuestros artistas Y vamos a seguir con este que se ha puesto mucho por la televisión Y que me imagino que también te haya traído alegrías importantes Estamos en guerra, ¿me equivoco? Sí, señor Vamos a disfrutarlo entonces al compás de la noche Parece que estamos en guerra Con mil batallas en la cama Dándonos besos que asesinan Y caricias con las que el cuerpo estalla Y tu boca me dispara A ver si conmigo acaba Quieres que me rinda Y de eso nada, nada, nada Estamos en guerra Y voy a atacar tu habitación No te voy a dar tregua Hasta que se anillo tu corazón Estamos en guerra No sé si vas a pedir refuerzos, mi amor No te voy a dar tregua Hasta tenerte derrotada En tu propio colchón En tu propio colchón Mami, yo sé que tú tienes Miedo a quedarte sin balas Y cuando menos te lo esperes Voy a hacerte una emboscada Mami, yo sé que tú tienes Miedo a quedarte sin balas Y cuando menos te lo esperes Voy a hacerte una emboscada Estamos en guerra Y voy a atacar tu habitación No te voy a atacar tu habitación Hasta que se anillo tu corazón Estamos en guerra No sé si vas a pedir refuerzos, mi amor No te voy a dar tregua Hasta tenerte derrotada En tu propio colchón Y tu boca me dispara, a ver si conmigo acaba Quieres que me rinda y de eso nada, nada, nada Y tu boca me dispara, a ver si conmigo acaba Quieres que me rinda y de eso nada, nada, nada Omar Mali, anda en la oficina secreta Y ahí Simón, pensando bro Estamos en guerra, y voy a atacar tu habitación No te voy a dar tregua, hasta que sea mío tu corazón Estamos en guerra, no sé si vas a pedir refuerzos mi amor No te voy a dar tregua, hasta tenerte derrotada en tu propio corcho No te voy a dar tregua, hasta tenerte derrotada en tu propio corcho Parece que estamos en guerra Con mil batallas en la cama Quienes amen el pop, presten mucha atención Porque las curiosidades musicales que trae Claudia Álvarez Ferrales Tienen mucho que ver con este género Bienvenida Claudia, al Compás de la Noche Hola amigos, hoy les traigo algunas notas curiosas relacionadas con la música pop Aquí están ¿Es esto la vida real? ¿Es esto solo una fantasía? Caught en una lancelada, no escapar de la realidad El primer videoclip pop se estrenó en 1975 Y fue Bohemian Rhapsody, de la famada banda londinense Queen El tema Umbrella de Rihanna fue originalmente escrito para Britney Spears Pero sus representantes la rechazaron La canción fue publicada mundialmente el 8 de marzo de 2007 Y desde su lanzamiento ha sido versionada por numerosos artistas Y se ha convertido en un éxito en la cultura pop Espero hayan disfrutado estas notas curiosas relacionadas con el pop Regreso la próxima semana con nuevas curiosidades musicales Hasta entonces Porque todo el tiempo te recuerdo Estás en mi pensamiento Lo sé Porque eres todo lo que tengo Sientes todo lo que siento Lo sé Tú serás La luz de mis pupilas La brisa de mis días Tú serás Tú serás El tiempo que no podré dejar atrás Y estaba perdido Llené mis pasillos Con solo tu aliento Te traje en el viento Yo estaba perdido Yo estaba perdido Y estaba perdido Llené mis pasillos Somos historias distintas Años que no se terminan Lo sé Tu destino diferente al mío Y la vida nos llevó A otro sitio Pero tú serás La luz de mis pupilas La brisa de mis días La brisa de mis días Tú serás Yo estaba perdido Y estaba perdido Y estaba perdido Y estaba perdido Y estaba buscando una luz Buscándote a ti Con solo tu aliento Te traje El viento Y al compás.net Establecemos la comunicación Con Villaclara Allí se encuentra La cantante y compositora Liz Castillo Quien nos pone al tanto De su más reciente Trabajo musical Liz, bienvenida Al compás de la noche Saludos Marino Es un privilegio Poder compartir Esta noche con ustedes Yo soy Liz Castillo Cantante y compositora Y vengo esta noche Estrenando un sencillo Y a dúo Nada más Y nada menos Que con Will Campa Un privilegio Haber podido compartir Este tema mío Junto a él Canción sin rostro Bajo el sello Biz Music Y la colaboración De Cultura Provincial Y el Centro de la Música De Villaclara Bajo la producción musical De Ronier Alfonso Meya Y el audiovisual De Henry García Un tema Que ya está En pistas cubanas Espero que lo disfruten Y lo bailen Desde su casa Yo soy Liz Castillo Y los dejo Con Canción sin rostro Que me vale odiarte Si no hay manera Que lo que estoy sintiendo Llegue a su final Si vives en mi mente Como un espequismo Que viene de repente Y se vuelve a marchar Hoy que descubro mis huellas Hacia otro camino Y que las penas se ahogan En la sonedad Porque las calles sin ti Me llenan de suspiros Y una canción sin rostro Me hace recordar Me condenaste al brillo En tus ojos Y a tu forma de besar Y de tu risa Mi antojo Contigo puedo volar Hoy tengo el rumbo perdido Ya no sé más Y quién soy Me condenaste a amarte Sin darte permiso Yo Tendré que resignarme A que eres mi utopía De tan solo recuerdos Lleno mi ansiedad